Domingo número 12 del Tiempo Ordinario, hoy 20 de junio. El Salmo 106 dice, Demos gracias al Señor por sus bondades. Los que la mar surcaban con sus naves, por las aguas inmensas negociando el poder del Señor, y sus prodigios en medio del abismo contemplaron. Habló el Señor, y un viento huracanado, las olas encrespó al cielo, y al abismo eran lanzados, sobrecogidos de terror. Clamaron al Señor en tal apuro, y Él los libró de sus congojas. Cambió la tempestad en suave brisa, y apaciguó las olas. Se alegraron al ver la mar tranquila, y al Señor los llevó al puerto anhelado. Den gracias al Señor por los prodigios que su amor, por el hombre, ha realizado. Demos gracias al Señor por sus bondades. Damos gracias al Señor por tantas cosas que nos ha concedido. Sí, habló el Señor, y un viento huracanado, las olas encrespó al cielo y al abismo, eran lanzados, sobrecogidos de terror. Demos gracias al Señor por sus bondades. Realmente, siendo honestos, si volteamos en nuestra vida hacia nuestro pasado, y recapitulamos tantas cosas, y seguramente no nos daremos cuenta de muchas que Él ha hecho por nosotros, nos daremos cuenta que hay tanto por qué agradecer. Ser unas personas siempre agradecidas. Demos gracias al Señor por sus bondades. Hay que ser agradecidos. Hay que mantener una actitud de gratitud por tanto que Dios me ha dado. Y es que cuando no entramos en conciencia de las maravillas que Dios me ha dado, le reclamamos, le pedimos, le exigimos. Eso quiere decir que todavía no hemos tomado conciencia de tantas cosas que Él ha hecho por nosotros. Cuando lo percibimos y lo notamos, entonces somos agradecidos. Televisión Arquidiocesana Fortaleciendo tu fe Parte del grupo Arquidiocesana Networks